Estamos listos, ya estamos listos. Las palabras mágicas. Las palabras mágicas. ¿Por qué no nos ayudan ustedes? Ya que son tan importantes. ¿Veis? Todos juntos. A la vuelta de juntos. ¡Un, dos, tres! ¡Los! Este... Déjame tomar sangre de samurái. ¡No, del, dos, tres! ¡Cos, poquitos! ¡Ay, eso es algo así! ¡Ay, eso es algo así! ¡Ay, ya va! ¡Ah! ¡ Françaisa me murió! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ojalá para allá! ¡Ay! ¡Y yo igual! ¡Ay, no! O sea que nosotros vamos a buscar a la tecla de los niños los de los dos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yo lo amo! ¡Y me voy a casar con él! ¿Dónde están mis abarros? ¡Abaros! 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 ¡Ah! ¡Ajá! ¡Dome señor policía! ¡Oficialo, mimeo! ¡Ajá! Me encanta la parte de mío! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ájá! ¡Ajá! ¡Eh! Debo confesar que me asustó Tengo que entregar mi playa, muébame ¡Vamos a baile! Con libras preciosas De la religión Me enamoraré Me enamorará De la más buena goza Voy a abrir mi flor A la madrina A la madrina Que quiere sobrina Tengo un problema Que hay tu chera en la puerta Con esto te haré El mejor El mejor De los vestidos Álvaro ¿Qué? ¡Qué! No vamos a baile En la cadena Vamos a capper El trecino ¡Violos! ¡Chai! 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 ¡Vamos a capparnya! ¡Chai! Con esta pulita, jefe, vamos a llegar para allá arriba, mire. Ya que así digo, princesa, aguanta, padre. ¡Guanta, guanta, guanta, guanta! ¡Inproviso! ¡Gracias!